¡Movimiento DJ! ¡Puro Movimiento! Los pibes re locos te quieren ver Los pibes re locos te quieren ver ¿Quieres que les muestres cómo las mueves? Ellos quieren que arranque y te pongas a mover Los pibes re locos te quieren ver Los pibes re locos te quieren ver ¿Quieres que les muestres cómo las mueves? Ellos quieren que arranque y te pongas a mover ¡Sí! ¡Movimiento DJ! ¡Puro Movimiento! Ya meJA A mover ese pulito Los pibes re locos te la dejan borrita ¡A mover ese pulito los pibes re locos te la dejan gorrita! ¡La mover ese pulito, mamita, que a los pibes re locos te la dejan borrita! ¡A mover ese pulito los pibes re locos te la dejan borrita! Mover el culo, mueves el culo, mami Mover el culo, mueves el culo para mí Y ahora sí, es que no salta así el argumento ¡Saltando el sol! ¡Uno movimiento, DJ! ¡Uno movimiento! Esta noche estamos en capital, en diversión en Vancouver El catedral era Mónica Jr. Y esto dice así, papá Los pibes re loco te quieren ver Quieren que les muestre cómo les mueves Ellos quieren que te pongas a mover Los pibes re loco te quieren ver Quieren que les muestre cómo las mueves Ellos quieren que te pongas a mover Y las manitas ahí, y ahí, y ahí, y ahí, porque es 저도 Es un movimiento DJ, un movimiento, y el grito de las pibas a ver. Vamos a mover ese culito mamita que a los pibes vos se la dejan bien durita. Vamos a mover ese culito mamita que a los pibes mueren por tanto una polladita. Saluditos para Ana María, que es un león a la mamá de Lalo. Vamos a mover ese culito mamita que a los pibes mueren por tanto una polladita. Y ahora... Mover el culo, mueve ese culo mamita, mover el culo, ven a hacer culo así. Mover el culo, mueve ese culo mamita, mover el culo, mueve ese culo para mí. Y que no se te se la come. ¡Solviendo Che! ¡Hueso! Agüente un duro movimiento DJ, vieja. Un saludo para el edificado del Rana Che, que cumpleaños. Para Sorrocín, la hija de Marco, loco. Para Carmen Ortega, que cumpleaños. De parte de Eusebio Rubén Cristian Francisco. Palma, 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 palma. Palmas arriba. Palma, palma, palma. Palma, 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 palma. Saludos a Ana María y para Pepe, loco, para Uba y Che. Saludos para toda la línea de 32. Para Dani, la fan número uno. Para la familia de todos los chicos de puro movimiento. ¡Luz a Play, su Che!